Pueden estar con nosotros a través de la web www.soltvperu.com y por supuesto en Facebook estamos a través de Sol TV Perú. Vamos con información en vivo con nuestro compañero Jonathan Pacheres que se encuentra en la avenida Perú. Y es que hay una noticia también alentadora para este sector que tiene probablemente una de las peores vistas de esta ciudad. Adelante Jonathan, te escuchamos. Y Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una con 45 minutos, una de las peores vistas de la ciudad de Trujillo es aquí en la avenida Perú. Yo me encuentro en uno de los tramos de esta importante vía porque, a ver, a través del Consejo Provincial de Trujillo se aprobó. Atención con este dato, por favor, Armando, amigos televidentes, hay que resaltarlo porque luego te comentaré el por qué. han aprobado por mayoría la propuesta que presentó la empresa Cemento Pacas Mayo Sat para ejecutar el mejoramiento de la avenida Perú, en donde nos encontramos, mediante la modalidad Obras por Impuestos. Esta cuadra, exactamente la cuadra 10, que se ubica al frente de un centro de abasto, el mercado La Unión, muy conocido en Trujillo, observe muy bien estos forados debido al deterioro de la carpeta asfáltica. Se va a mejorar la avenida Perú, sin embargo, la aprobación no ha sido por unanimidad, sino por mayoría. Y hay muchos de estos regidores que en su totalidad hay 15, solamente han asistido. A ver, atención con esta información, lo tenemos aquí. A ver, han sido 5 votos a favor, 2 abstenciones y 2 en contra. Es decir, 9 personas han asistido, ya sea de manera virtual o presencial, a esta votación. Hemos conversado con el regidor por la comuna provincial de Trujillo, el señor Jorge Vázquez, mencionando que él no asistió debido a que está en contra de esta medida, porque, a ver, se estaría cumpliendo algunos aspectos que él no está a favor, que en los próximos minutos, a través de nuestro informe, ya más a detalle, preparado para nuestra edición central, conocerá todos los aspectos de esta aprobación por mayoría. Volvemos a indicar de que la propuesta que presentó la empresa Cemento Pacas Mayosat para la ejecución del mejoramiento de la avenida Perú, mediante la modalidad de obras por impuestos. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuál es el presupuesto debido? Todos esos detalles los vamos a tener en la edición central. Lo importante, Armando, amigos, televidentes, conductores, que pasan a diario por esta avenida, ya sea de transporte público, también unidades vehiculares particulares, se van a ver facilitados con el mejoramiento de esta avenida Perú. Bien, en la información que tenemos a esta hora de la tarde, Armando, buenas noticias, pero los detalles más adelante en nuestra edición central. Correcto, muchísimas gracias, Jonathan, por la información.